¿Qué tal, amigas, amigos? Buenas tardes. Esta es una edición más de su programa Aunque pasen los años, no se olvida. El juicio de la historia, hombre. Y pues, como en cada emisión, aquí con ustedes, el titular de este programa, el señor licenciado, J. Jesús Arroyo Zavala. ¡Mi maestro, hombre! Maestro, ¿cómo está? Buenas tardes. Muy bien, Paco. A toda madre. Esa es una expresión netamente mexicana que hay que decir al cien. Al cien. Como debe de ser, amigas, amigos, para que todas y todos ustedes hablen a toda madre, hay que estar al cien, cien. Y sentirse a toda madre. A mí, pues. Más que nada, el estado de ánimo y el estado fisco viene de ánimo. Si andamos atingiorendados, así vamos a morir todos jodidos. Yo apenas tengo ochenta años, ochenta y uno, y ahorita voy a ver uno de mis amorcitos. ¡Guau! ¿Cuál debe ser, cuál debe ser? Se acuerda, usted es maestro de aquel programa que van, eran varios programas que sacaba aquel par de grandes artistas, los poliboses. Y me decía, ¡Ay, madre! Y me decía el otro. ¡Cuál debe ser, cuál debe ser! El hijazo de mi vida. El hijazo de mi vida. Madre, te voy a comprar una plancha eléctrica para que mis camisas no te alistancen y planchármelas. Así es. Le compró una moto a su mamá para que traiga la ropa que lavaba y planchaba. ¡Ese era un buen hijo! ¡Ese era un buen hijo! ¡Ante todo, madre, eficiencia! Fíjate que yo me he fijado por evento, que muchos políticos se quejan de la televisión, de Televisa en concreto. Bueno, el actual presidente de la República, el señor licenciado Andrés Manuel López Obrador, en sus tiempos de campaña, ¡Cómo fastidiaba a Televisa! Pero no hay que dejar de reconocer, amigas y amigos, que Televisa fue la forjadora, la forjadora de la cultura popular durante muchos años. Y más que nada, Paco, no hay que olvidar, que a los niños se ven muy abusados, porque ven Tele, antes éramos muy pendejones, y algo se les ha quitado, son abusados, hasta palabras bonitas dicen. Lo que anda resultó, un aprendiz de filósofo dijo, suele suceder, ¡Ay, caray, de gestos! ¡Carajo, a los ancianos! Y habla como si fuera filósofo de segunda. Desafortunadamente, licenciado Arroyo, ya hoy los medios masivos de comunicación, no han logrado ese objetivo para el que deben decir. Exactamente. Los muchachitos se tergiversan en ideas, se tergiversan en actitudes, sobre todo eso, en actitudes. En actitudes y comportamiento. Muy, muy deseables fueran, como nos traían los otros amadrazos. No podían ser algo, ¡Incatele, pendejo! Dicían los papás. ¿Eh? Y un amadrazo entre las orejas. Que ahora se cerró la puerta y no la puede abrir. ¡Incatele! Sí. Sí, sí. Y se dio, cuando estaba una excursión, en prácticas de grandes, a ver hijo, vea ver si la marra, la borrera ya puso huevos. ¡Papá! ¡Ve! Ya, seguro. Y entendíamos que no querían que escucha. ¡Ahora! ¡Ve, hijo! ¡Mira! ¡Mira nomás que video está bueno! ¡Mira esta! ¡Le sobra calzón! ¡Me la hijo! ¡No, sí! Siquiera se honore la televisión de nuestros tiempos, pero con ciudadanos de bien. Ciudadanos que en su momento, pues contribuimos también a engrandecer a este hermoso país que es México. Hoy, hoy las redes sociales, caray, este, pues nos están dominando. Y la verdad sea dicha, no hemos sabido controlar ese potencial que tienen las redes sociales. No hemos sabido controlar por la libertad de expresión, Paco. Pero fíjate, yo siento que el presidente López, pues también era López, aquel de Santana. ¿Te acuerdas cuando fueron los mexicanos pinchurrenos a rogarle que se viniera algo? Hoy si me dicen Alteza, Alteza Serenísima, que en la primera guerra de Ayutla se electó Alteza y no serenísima, salió huyendo. No salió huyendo, salió corriendo. Y Benito Juárez no lo aceptó ahí en su territorio. Así es. Y hoy, hoy esa libertad de expresión por todos lados se ve bloqueada. En realidad no hay libertad de expresión. Y lo vemos en las redes sociales. Si tú haces una publicación y algún hijo de su maldormir, de esos que te tienen mala voluntad, que se sienten afectados por algo que publicas o que no les agrada, tienen inclusive mecanismos tecnológicos para quejarse. Para quitarlos. Para quejarse. Y ayudar el programa. Sí. Y no lo más el programa, hasta en un momento dado, el muro electrónico que tengas. Y no hace mal eso. No hace mal eso. Nosotros ya lo sentimos en carne propia. Intentaron, pues, afectarnos por todos lados. Desafortunadamente para ellos no les funcionó. Porque la calidad de suroeste de Guanajuato está presente. La calidad de suroeste de Guanajuato no la hacen los que se duelen y que de una manera ruida y cobarde mil tratan de echar abajo. Limitar la expresión. Limitar la expresión. Y no se lo hable. Así le está sucediendo por evento ahorita, hoy, el día de hoy, a nuestro compañero Luis Raúl Aguilera Pérez de Pénjamo Viz. Así le pasó también a Hugo César Zaragoza del Santanense. Pero nos vamos a fortalecer, licenciado Arroyo, y de ser posible, nos vamos a ir a hacer plantón a la Ciudad de México, afuera del Palacio Nacional, para que el ciudadano presidente de la República controle, controle a las empresas. Estos en ocasiones cometen lo que se llama robo, robo a la propiedad industrial. Porque si yo invito mi material en mi muro y de repente me lo tumban y desaparece por completo todo lo que tenía, eso aquí en China es un robo. Sí, desaparecen del mundo. Y no se va a ir. No, no se va a ir. Es un robo a la propiedad industrial. Y si no, pero es que cuando tú te afilias a tal o cual, suscribes un convenio donde lo que publiques se los de. No, no. Ni más, ni más. La propiedad individual sigue siendo individual. Así es, así es. Que que la usen pues, pero no que la destruyan. ¿Qué vamos a hablar hoy? Mira, hoy vamos a hablar algo de lo mucho que tenemos que hablar del mejor presidente de la república que hemos tenido. Don Benito Juárez García. Grande Juárez. Ver la historia. Nació el 6 de marzo de 1806. El 21. El 21 de marzo de 1806, perdón. Era huérfano de padre y madre. Y no había más familia que él se hizo cargo su tío José de él. Desde muy temprano a Jalónos de Oleta le hizo que se formara en la templanza y las obligaciones y cumplir sus obligaciones laborales. Era jodido. Pobre. Miserablemente pobre. Su tío le enseñó los rudimentos del español. ¿Qué podía hacer otro índice a apoteca? ¿Sabes qué? Bueno, 20, 40 palabras en español. Y también le enseñó cómo se ganara la vida. Don Benito. Cuando quiso trabajar, se fue a trabajar la grana. La grana. Aquel insecto, el gusanito que se leen los nopales y en aquel momento que era muy esencial porque ahí se sacaba la pintura roja. La cosechaba, la herrían en un cántaro y ya quedaba la pintura hecha. Ya con la, con el avance tecnológico y el descubrimiento de fórmulas esenciales para hacer las pinturas, ya la grana quedó, quedó definitivamente descartada porque era mucho trabajo cosecharla. Y además, ahora las fábricas de pintura producen lo que queramos. Benito Valdes trabajó ahí dos semanas y ganó 24 centavos diarios. Y después de casi 90 años, eso mismo se ganaba con el porfiliato. No había aumentado los salarios, la gente estaba mil veces más jodida en el porfiliato que en ninguna parte de mi suelo. Yo le llamo a esa época el porfiliato la edad media mexicana. Los hacendados se sentían, señores soldados, y así eran. Acordemos el derecho de internada, todas las muchachitas que se casaban y que vienen en la hacienda tenían que pasar por las armas del hacendado antes del marido y era una costumbre, carajo. Fue a costumbre. Entonces, Don Benito Valdes era pobre, miserablemente pobre. Cuidado, borregas, pero una vez y estuvo unos parados rancheros, madinos, como él decía, le sacaron plática mientras otro le robaba una borrega y él, sabiendo que asistió José León por una sotaína, ahora decimos una doble madraza, una maldiza, una grata, no sé, pero una buena feleña, se fue a Guajaca y vemos a Benito Juárez allá en Oaxaca a los 12 años en 1818 preguntando por la casa de la familia Massa, la familia Massa era conocida, eran italianos conocientes, donde Josefa, su hermana, trabajaba de criada. Y tocó y le rió, Benito, me vine, pues, me robaron un borrego y tuve dinero que me metió y me pegara. Bueno, te vas a dar aquí, oye, hermana, ¿por qué no me consigues el trabajo de mozo para ir a la escuela? ¿Para ir a la escuela? Don Benito Juárez recordó, él quería ir a la escuela y ahorita con las tantas facilidades, muchos jóvenes no van a la escuela, les vale más la escuela y se van a vivir hasta botellos y se mantienen. No, 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 la escuela nos ha hecho sobresalir de nuestro medio y yo era campesino bien jodido, era chivero. Ahora no ganó la lucha, pero me liberté de esa esclavitud centiterna del campo. Me liberé. Y ahora muchos no quieren, él consiguió trabajo, no consiguió más que con un fray de Sala Nueva, que era encuadrador y ocupó a Benito ahí en trabajos, le daba trabajo que encuadrador es empastador de libros Benito y lo admitió se inscribió Benito en la escuela real. Era del rey, pero como había dos grupos, los decentes que eran los ricos y los jodidos que decían los no decentes, como si no fueran decentes, carajo, en aquella época ser jodido era no ser decente. Y la diferencia era que en los decentes estaba un profesor y en los no decentes estaban los jodidos un ayudante profesor, cualquier vecino de ahí. Benito quería aprender rápido, rápido, y tupido y le pidió al fraile que le diera clases. Al mismo tiempo que iba a clases a la escuela, él tomó las clases particulares, como decimos, educación abierta o nocturna. Después del trabajo, el cura le tomó espina afecto a Benito y le daba clases, clases, clases. Un día presentó los exámenos y fue aprobado en todo. La primaria, la secundaria para Benito Juárez, la apertura del Instituto de Ciencias de Oaxaca, lo que después llamaba la universidad fue la salvación, fue de los pocos alumnos que se inscribieron. La iglesia no quería aparecer un lugar para mitómanos, para vagos, para creyentes que no creían en Dios y que se atrevían a decir que la explicación de toda la creación era la ciencia. Benito se inscribió y seguía de encuadernación. Pudo haber sido Benito ya maestro en encuadernación, ya sabía, pero él prefería ser estudiante para el carcel todo el tiempo a los estudios. Se inscribió en la carrera de Derecho terminó en 1931, cuando era 25 años. Hacía apenas dos años, el 29, ya cuando estaba en cuarto año de Leyes, según eso, que Benito Juárez era mesero en los banquetes, hay unos cuadros por ahí donde fue López de Santana y le hicieron un banquete y Benito Juárez de Calzón Blanco y Descanso actuaba, trabajaba como mesero. Ya en tinto año no da pena saber que estaba jodido y tenía que buscar la manera de subrogar sus estudios. Terminó la carrera, se fue a un bufete jurídico en calidad de ayudante, no tenía ni el dinero para pagar la renta y le pasaban los asuntos que querían. Era la manera de instruir todos los que estudiaban leyes, teníamos que practicar en un bufete. Yo practicaba un bufete en Querétaro, un año estuve ahí de ayudante, era mandadero, ven para allá, era traidor, yo iba y traía las cosas y poco a poco me fueron orientando. Benito Juárez dada la personalidad de aquel individuo tan honorable, tan honesto, tan decente, tan trabajador, fue nombrado juez de primera instancia. Estuvo trabajando como juez de primera instancia y era un ejemplo a seguir y dio clases de física que es equivalente a una y las dos cosas de matemáticas en el Instituto de Ciencias de Oaxaca. Era maestro. Mejoró su estatus social, se elevó, después de ser indio sempiterno y miserable y jodido, se elevó y a los 42 años en 1948 pidió a Margarita más que fuera su esposa. El padre de ella que era rico se la dio con gusto porque sabía ¡ay quiero llorar el sentimiento! Sabía la dedicación de Benito que después de ser un niño de 12 años que no sabía ni en español apenas en 25 años ya era un buen licenciado y tenía lugar en la sociedad de Oaxaca. Tenía amistades, tenía compañeros y creía en él. Benito Juárez es el ejemplo a seguir de todos. Cuéntame que cuando tenía 8 o 9 años en una de las fiestas patronales ahí colocaban los flautistas aquella flauta de Carrizo que se llamaba Pífano en las épocas en las épocas se llamaba Pífano y él le preguntaba a un indio paisario de él ¿qué es eso? Se llama Pífano dijo mira este hecho de Carrizo se fijó Benito tomó medidas se fijó muy bien en la boquilla y cerca de su pueblo en Delatau existía una laguna que mucha gente le llamaba la encantada porque eran unos bancos de Carrizo y el Carrizo no es que es hueco y no se no se sumen en las lagunas pero le decían encantada porque es magia un día veían en un orilla el banco de Carrizo otro día se meten solo otro día por el norte otro día por el sol nadie se explicaba porque es un encanto Benito a los dos tres días fue y se llevó un cuchillo de la casa de los más grandes para hacerse la flauta cortó el Carrizo que había encontrado por el oriente el banco de Carrizo donde salía el sol y estaba en frascado y cortado y hacerlo limándolo y que siente el aire ya carajo ya no estaba en el lugar sino que estaba en el mero centro de la laguna encantada él como si nada siguió terminando y calando el pífano dando las sillones buscando los sonidos que él quería ya dijo que dicen que después lo platicó y dijo algún lado tiene que ir en efecto al rato llegó un aire por el banco de Carrizo se dio Benito ya con su flanta hecha lo auténtico esto es que esa perseverancia ese pensamiento esa paciencia de Benito Juárez ante ante aquel temor de verse solo en el banco de Carrizo en otro lado en la laguna encantada fue la que salvó al México de Juárez él nunca se aceleraba siempre reflexionaba sobre el que hacer de veras Benito Juárez es el mejor presidente que hemos tenido por sus aventuras por su actitud por su como dijera por su dedicación a la patria cuando se levantó el primer en contra el primer asalto el primer descontento contra López de Santana en la Yucla él se presentó y llegó un indio allí Benito Juárez García hasta que el señor el papá don Álvarez el señor Álvarez fue gobernador de Oaxaca y no dejó entrar a López de Santana la vez pasada y ya lo puso a que revisara y revisara y elaborara y terminaron los anuncios no anuncios el contenido del periódico de la razón de Ayuca ya tenían su periódico y Juárez era el encargado esta vida de Juárez si la analizamos desde cualquier punto de vista era liberal puro de los que dicen los mazones los que adoran a Dios los mazones adoran a Dios no son enemigos de Dios pero son liberales creen las libertades del hombre las libertades innatas del hombre que el hombre es libre y y se Gracias. 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 Gracias.